No es tan mal de escoltas, mi hermana y mi sobrina. ¿A quién le dejaron? ¿Qué será, Norita? No sé. Un CD. No tiene remitente ni nada. ¿Ni dice nada el CD? Nada. Qué raro. Ay, debe ser algo que me dejó mi papá. Importante que necesita que yo vea. Ok, permiso. Gracias, Norita. ¿Me quise? Pensé que volvía esta noche. Sí, señora. Lo que pasa es que necesito hablar urgentemente con usted. Dime. Sí, necesito una cosa. El nombre del proveedor de François. No me acuerdo. Está en la libreta negra. A ver. Una cosa. ¿Qué están viendo? ¿No me dijiste que están viendo? Amor. ¿Puedo robar un beso? Sí. ¿Pero qué hace, hombre? Perdón. No, perdón, no. Me va a desconfigurar los equipos. No toques. ¿Será que tu esposa se merece un beso y un abrazo antes de que te vaya? Ya. Chao. Igual no me dijiste qué es lo que estaban viendo. Le estaba mostrando a Aguirre un desfile. Un desfile de ver a Juan en el Fashion Week de Nueva York. ¿Qué? ¿El Fashion Week a Aguirre? Pero, perdón, ¿qué es lo que puede saber Aguirre de moda? Es verdad. Yo no entiendo mucho, señor. Lo que pasa es que me gusta aprender de todo un poco. Ver a Juan es China, ¿sí? No, es americana. Nació en Nueva York. No te gastes porque este sujeto nunca va a salir de este país. Así que le da lo mismo. No lo ofendí, o sí. No he salido del país, pero estudié geografía en la escuela, señor. ¡Wow! ¡Qué pilera! ¡Qué pilera! No, realmente para ser un agente secreto disimula muy bien toda esa violencia. En fin, bueno, ya tengo esto. Voy a su oficina. Chao. Corazón, ¿tú vas a ir a la oficina? Ay, amor, se me había olvidado decirte. ¿Cómo te parece que esta mañana saliendo de la casa con mi papá vimos a un agente tomando fotos? ¿Fotos a la casa? Sí. Eso no me gusta. No, a mí tampoco. Y como estamos paranoicos y mi papá está todavía más paranoico, me pidió que no saliera hoy de la casa, que él atendía a Cenaro. Ah, pero... Pero sí, entonces sí, mejor va a ser que te quedes hoy aquí en la casa. Y no te preocupes. Por Cenaro, lo atiendo con tu papá y te voy teniendo al tanto. Ok, gracias, amor. Perdón. Creo que ya aprendí mucho de moda. Gracias, Akita. Gracias.